Música Morena la causa fuiste De mi triste desventura Adiós mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Ven dale su despedida Sabe Dios y volverá Mañana que no te mire Yo no sé que voy a hacer Nomás suspiré, suspiré Llorando por tu querer Música Mañana que no te mire Yo no sé que voy a hacer Nomás suspiré, suspiré Llorando por tu querer Malaya la suerte ingrata Malaya tanto de nada Y aunque esta pasión me mata Yo nunca te he de olvidar Música Amorcito norteño Amorcito norteño Aquí esta tu dueño Que te viene a cantar Música Entre dos acordeones Para dos corazones Que se saben amar Música Si me miran borracho Si me miran llorando Por tu amor Por tu amor a veces Música Música Porque tu no conoces Cuando lloran los hombres Por alguna mujer Música Música Cuando alguna mujer Música Se nos mete en el alma Música Solo queda el bebé Música Música Y la vida se acaba Música Amorcito norteño Si te robo tu sueño Música 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 Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Sin poderte olvidar Música Cuando alguna mujer Música Música Solo queda el bebé Solo queda el bebé Música Y la vida se acaba Música Amorcito norteño Si te robo tu sueño Al venirte a cantar Música Música Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Sin poderte olvidar Música 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 Voy a largarme de aquí Llevaré Llevaré tu cariño Fuiste mal Fuiste mal comprendido Mi corazón Mi corazón Se quedó mal herido Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Tu castigo Tu castigo Música Ay, me siento herido Música Lloraré 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 Porque sé que te quiero Más no porque Fuiste infiel Si tus besos Me diste primero Y después Ese amor Traicionero Que todos mis sueños Mataste con él Música Pero hay amor Fuiste mal comprendido Mi corazón Reggaeton Reggaeton Mal herido Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Tu castigo Música Música Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quede ni boca Tal un de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mi beso Los que tanto desprecia Van a hacerte llorar Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Destino inflacable Quiera ver tu final No estaré en el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos Y un amor inmortal Que quiero que sepas Que no se dé rencores Que a través de mi madre Me enseñe a perdonar Y una vez me conozcas Mis tristezas de amores Aunque tú no quisieras Aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar Cuatro mil pas tan solo han quedado En el rancho que era mío Ay, 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 ay De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre Que estaba en el patio También se cayó Me prestarás tus ojos morena En el alma los llevo Que miren allá Los destrozos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Las palmeras lloraban Lloraban su ausencia Toditito se acabó Ay, 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 ay Ya no hay palomas Ni flores ni aromas Que aleguen allá Las cosechas quedaron tiradas Y nadie las levantó Ay, 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 los peones y mozos toditos se fueron y nadie volvió Y por eso estoy triste, morena, por eso me pongo, me pongo a llorar Recordando las horas felices que juntos pasamos en aquel lugar Recordando las horas felices que juntos pasamos en aquel lugar Recordando las horas felices que juntos pasamos en aquel lugar Recordando las horas felices que juntos pasamos en aquel lugar Recordando las horas felices que juntos pasamos en aquel lugar Recordando las horas felices que juntos pasamos en aquel lugar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Me dejaste a vivir con mi dolor Mucho miedo tuviste de quererme Mucho miedo de tenerme junto a ti Mucho miedo de tener entre tus manos Este pobre corazón que te ofrecí Espero con el tiempo te arrepientas Y en la vida te acuerdes de este amor Mas cuando oigas mi canto adolorido Espero que comprendas mi dolor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Fue mentira pensar que me querías Y yo tengo que sufrir esta pasión Perdona las ofensas que te hago Fue un gratoso cobarde corazón Espero con el tiempo te arrepientas Y en la vida te acuerdes de este amor Mas cuando oigas mi canto adolorido Espero que comprendas mi dolor Fue mentira pensar que me querías Y yo tengo que sufrir esta pasión Y yo tengo que sufrir esta pasión Perdona las ofensas que te hago Fue un gratoso cobarde corazón ¡Gracias por ver! Espero con el tiempo te arrepientas Y en la vida te acuerdes de este amor Mas cuando oigas mi canto adolorido Espero que comprendas mi dolor ¡Gracias por ver! Una noche serena y oscura Me juraste cariño sincero Me dijiste que en toda tu vida Mi cariño sería lo primero Yo no sé que pensabas entonces Que en silencio besaste mi mano Con un beso que no he de olvidarlo Aunque pasen y pasen los años Ahora solo me queda el recuerdo Y el recuerdo me agobia y me mata Yo no sé que le debo a la vida Y otra vez a la mala me trata Ya no puedo mirarme en tus ojos Ni tampoco soñar en tus brazos Porque al irte quebraste mi vida Desde el alma me hiciste pedazos Cuando pueda volver a mirarte Ya verás que se acaba mi gallo Mientras tanto que siga mi pena Pa' poder dedicarte mi canto Hay amor que tristeza tan grande Ya que llevo en el alma prendida Si tu puedes vivir sin mirarla Ven mejor a quitarme la vida Si no me quieres ingrata No me ves con diferencia Que tus desprecios me matan Y hasta perdí la paciencia ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde está aquel juramento? Solo me dejas tristezas Por ti guardo sentimientos Ahora me ves con desprecio Rieta malagradecida Antes me hablabas contenta Ahora me amargas la vida Triste es la vida del hombre Cuando a los vicios se tira Que por causa de una ingrata Hasta sus padres olvidan Ya verás como la paga Cuando pierdas un querer Se suspira hasta se llora Sin poder se aborrecer Pero es más triste la vida Cuando lo están engañando Rieta malagradecida Por timiando Por timiando Emborrachando Pero es más triste la vida Cuando lo están engañando Cuando lo están engañando Rieta malagradecida Por timiando Emborrachando Por timiando 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 Coronando Tu sienes divinas Con jazmines Superiores Hoy con gusto te ofrezco mi vida, mitigando las penas y el dolor. La quiero aborrecer, y más la quiero, la quiero abandonar, y más la oro. Quiero olvidarme de ella, y a solas lloro. Yo sin duda, me muero por su amor. Quiero olvidarme de ella, y a solas lloro. Yo sin duda, me muero por su amor. Ya no te quiero, no me andes molestando, si tú comprendes que todo terminó. Yo ya no quiero que me sigas hablando, no me provoques, ya todo se acabó. ¿Tú qué pensaste? Este me sigue amando, está sufriendo, no me puede olvidar. No comprendiste que te estaba tanteando, fuiste juguete que dejó de jugar. Cuando te quise, tú fuiste muy ingrata, porque era pobre, jugaste con mi amor. Hoy no te quiero, ni pa' pasar el rato, con el invierno también se cae la flor. Hoy si te miro, me pasaré de largo, como quien dice, lo viste y no te vio. Fue tu cariño, como vinito amargo, de tan amargo, pa' afuera se volvió. Cuando te quise, tú fuiste muy ingrata, porque era pobre, jugaste con mi amor. Hoy no te quiero, ni pa' pasar el rato, con el invierno también se cae la flor. Hoy si te miro, me pasaré de largo, como quien dice, lo viste y no te vio. Fue tu cariño, como vinito amargo, de tan amargo, pa' afuera se volvió. Fue tu cariño, como vinito amargo, de tan amargo, pa' afuera se volvió. De nada me sirve llorar con mi pena, de nada me sirve gritar mi dolor. Fue tu cariño, como vinito amargo, de tan amargo, pa' afuera se volvió. Que llenan mi vida de inmenso penas Si tanto me odias, ¿por qué no me matas de tres puñaladas? ¿Por qué hay en el mundo mujeres tan dignas que son tan malvadas? En vano te juro, por Dios, que te adoro Llorando de pena con esta canción Que a ti no te importa que griten en coro Las olas y el viento, mi loca pasión Que llenan mi vida de inmenso penas Si al pie de una tumba me arrastra la suerte Mi alma en tu sombra contigo está Oh, qué agoniza dentro de mi alma una ilusión Ando buscando en otros brazos un corazón Un solo nombre llevo en mis labios con un sufrir Busco un alivio y algún aliento para vivir Tú, te quedaste adentro de mi pensamiento Y ya no te vas Oh, esa voz de arrullo que solo murmullo Que no volverá Al otro mundo fue tu recuerdo Y se quedó Y tu perfume quedó en mis manos y se esfumó El bello ramo que en las mañanas yo te mandé Un viento helado se lo ha llevado Todo se fue Tú, te quedaste adentro de mi pensamiento Y ya no te vas Y ya no te vas Oh, esa voz de arrullo que solo murmullo Que no volverá Ya no te acuerdas ingrata Ya que fui tu dueño no has de negar Hoy tú me cambias por otro Será tu gusto ni que alegar Cuán falso fue tu cariño Como pudiste mujer fingir Engañarme como a un niño Sin importarte de mi sufrir Un día con otro tarde o temprano De mis caricias recordarás Cuando besabas tus blancas manos Y me decías Bésame más Música Aquellas noches felices Gratos recuerdos que llevaré Que reclinado en mis brazos Y apasionado yo te besé Tú no quisiste darme la dicha Fue un imposible nuestro querer Y yo le pido con fe a la Virgen Que te arrepienta y te haga volver Música Un día con otro tarde o temprano De mis caricias recordarás Cuando besabas tus blancas manos Y me decías Bésame más Música Música Que triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Música Cuando anda ausente Música Y muy lejos de su patria Música Mayormente si se acuerda De sus padres y su chata Música Ay que destino Música Para ponerse a llorar Música 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 Que lejos te vas quedando Música Tus divisiones Música Música De mi se están alejando Música Música Las pobres de tus hermanas Música De mi se están acordando Música Música Ay que destino Música Para ponerse a llorar Música Paso del norte Música Música Que lejos te vas quedando Música Tus divisiones Música Que lejos te vas quedando De mi se están alejando Música Las pobres de tus hermanas De mí se están acordando ¡Ay, qué destino! Para ponerse a llorar Voy a cantarle, señores, la canción del agrarista Les diré muchas verdades, señores capitalistas Es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos Los que contando sudores nuestras tierras cultivamos Don Porfirio y su gobierno formado por dictadores Nunca oyeron de su pueblo las quejas y los clamores ¡Ay, ay, ay, ay! Luchando por nuestro anhelo Murieron muchos hermanos Guardemos fiel su recuerdo Esta es la lucha del pobre que sin miedo fue a la guerra A pelear sus libertades y un pedacito de tierra Vino el apóstol Madero y al grito de redención Todo el pueblo por nuestro anhelo Todo el pueblo por entero se fue a la revolución ¡Ay, ay, ay, ay! Mataron a don Panchito se subió vuelta al poder ¡Ay, ay, 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 ay! Pero el pueblo verdadero no dio su brazo a torcer ¡Ay, ay, ay, ay! Luchando por nuestro anhelo Murieron muchos hermanos Murieron muchos hermanos Guardemos fiel su recuerdo Pasó Carranza la historia y el general lo bregó Nos repartió Nos repartió nuestras tierras por doy tal la nación El general Calles luego con su fuerte voluntad Protegió nuestros derechos y nos brindó su amistad Y Cárdenas Y Cárdenas hombre recto que rige nuestro destino Está en el alma del pueblo uniendo a los campesinos ¡Ay, ay, ay, ay! Luchando por nuestro anhelo Murieron muchos hermanos Guardemos fiel su recuerdo ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias.